Salud por la vida Y por los éxitos de Adita Padilla Luz gigante del escenario Cosita rica Una cervecita y otra cervecita Brindaremos, brindaremos madrinita Hoy la estoy tomando con mucha alegría Porque nuevamente es el nivel Una cervecita y otra cervecita Brindaremos, brindaremos madrinita Hoy la estoy tomando con mucha alegría Porque nuevamente hoy soy libre Ya lo he botado, yo ya lo he sacado De mi vida, de mi vida para siempre Ya no lo quiero, ya no lo acepto Que se vaya y nunca más vuelva Ya lo he botado, yo ya lo he sacado De mi vida, de mi vida para siempre Ya no lo quiero, ya no lo acepto Que se vaya y nunca más vuelva Una cervecita y otra cervecita Brindaremos, brindaremos madrinita Hoy la estoy tomando con mucha alegría Porque nuevamente hoy soy libre Una cervecita y otra cervecita Brindaremos, brindaremos madrinita Brindaremos, brindaremos madrinita Hoy la estoy tomando con mucha alegría Porque nuevamente hoy soy libre Ya lo he botado, yo ya lo he sacado De mi vida, de mi vida para siempre Ya no lo quiero, ya no lo acepto Que se vaya y nunca más vuelva Ya no lo he botado, yo ya lo he sacado De mi vida, de mi vida para siempre Ya no lo quiero, ya no lo acepto Que se vaya y nunca más vuelva Señor calvinero, traeme una casa Y otra casa para brindar Hoy me quedo libre, libre como el ave Hoy me siento feliz, más que nunca Señor calvinero, traeme una casa Y otra casa para brindar Hoy me quedo libre, libre como el ave Hoy me siento feliz, más que nunca Vamos Francisco Maraví En memoria a Adela Rosado Que desde el cielo bendice a su asociación santiaguera Las Mosqueteras Vamos Esther Romero Baila Nelly Gabriel Así no más Música 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 Música